Hasta seis equipos están interesados en los servicios de Luis Suárez en el viejo continente y son la Fiorentina, es uno de los principales interesados ya que se quedó sin delantero tras vender a Blajovic a la Juventus, otro sería el Atalanta y en España se habla de la Real Sociedad que serían los destinos que más le atraerían a Luis Suárez para no hacer un cambio tan radical también otros posicionados sería el Sevilla y por parte de la Premier League sería el Aston Villa que es dirigido por su amigo Steven Gerrard, también se habla que en Turquía lo quiere el Fenerbahce y también en la MLS el Inter Miami, así que veremos qué decide Luisito Suárez